Hola, representante de López. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Estoy grabando. ¿El motivo de la conferencia? Bueno, el motivo de la conferencia primero, pues obviamente negar el triunfo de acción nacional en nuestro municipio. En primera, porque la diferencia que ellos manejaban anoche, o después del recuento de esta Google Prep, era de 800 votos, o menor de 800, 700, 20 tantos. Nosotros, ya en base a los exactos, en base al conteo oficial del instituto, bueno, nos marca 305 votos de diferencia, y esos 305 votos de diferencia, a espera de volver a contar las boletas, porque bueno, hay irregularidades. Aquí traigo cuadernillos donde obviamente ya seleccionamos las casillas que se tienen que volver a contabilizar, porque hay muchas irregularidades. Y un ejemplo, ¿no? Hay casillas donde acción nacional saca una cantidad, ejemplo, saca 50 votos, y en abajo, en la alianza PAN-PR, vuelve a sacar 50 votos, y eso no es imposible. O sea, hay un tema de duplicidad que obviamente, a la hora de vaciar los datos, pues obviamente se arroja otra cantidad. Eso por ese lado, ¿no? Y sobre todo también entender que hay una manipulación increíble de parte del sistema de gobierno, un apoyo total gubernamental. En el día de ayer, por medio de camionetas, de armamento que traían algunas personas de esos camionetas, intimidaban a la población para que no saliera a votar. Se le decía a la policía que estaba ahí, a la Fuerza Civil, y pareciera que no pasaba absolutamente nada. Entonces, todo está documentado, todo hay fotos, todo se va a presentar en una denuncia, además de la compra de votos en ciertas zonas como el Plata Moreno. Y recalcar, bueno, el tema de la veda electoral. Nosotros estábamos tranquilamente en nuestras casas, obviamente respetando la veda electoral, el candidato del PAN el día viernes estaba haciendo proselitismo en Casablanca, el funcionamiento que está en la cabecera municipal, tomando fotos, se tomó video. Realmente al verse pillado, pues lo remitieron contra la gente de la sociedad civil, que se encontraba allá afuera. Hay muchísimas irregularidades, con todo y eso, y el aporte gubernamental sacar 305 votos de diferencia, pues obviamente los tiene nerviosos, y que bueno, los tiene nerviosos, pero nosotros vamos haciendo otro trabajo legal para echar abajo esta elección, porque en realidad no creemos y no, vamos, con certeza decimos que esta elección no la tienen ganada. ¿Que estarían contando una nueva elección? Vamos a hacer todo lo más posible para que, bueno, se quede abajo la elección, se quede abajo la elección, pero ahorita la representante del OPE aquí a mi lado, la licenciada Yadira Méndez. ¿Usted haría el recuento de voto total con nueva elección? ¿Qué es lo que sucede? Lo que suceda primero, cualquiera de las dos cosas, que se respete la legalidad, que se respete la voluntad de los ciudadanos de Medellín, que fue totalmente abusado, el pueblo, y así se siente, ustedes vayan a las comunidades y así lo van a sentir, o sea, la gente se siente que nos robaron la elección y no vamos a permitir que eso suceda. Tenemos que todo lo dejamos. ¿Contra qué distancia presentarán, Fernando? De hecho, ahorita lo primero que se está solicitando al OPE es que se haga la revisión de las actas que están irregulares, donde se van a realizar nuevamente una revisión y un conteo, porque resulta que el conteo resulta mayor de lo que aún está representado aquí en nuestras casillas, y hay una duplicidad dentro de los resultados, donde va una coalición, un partido PAN, o se lo revienta. Vamos a ver la inconsistencia porque sabemos que tiene que ser del menos del 1% para poder hacer la revisión del voto por voto, pero vamos a tratar de que se haga una revisión total o parcial, realmente de las que encontramos en consistencia. ¿Qué pruebas tienen para asumir que a la hora de que se empezaron a recibir los paquetes y se estaban tocando el asunto de los resultados, no eran coincidentes a la hora de la revisión? ¿A qué instancia presenta los clientes que son ante el OPE? Y de ahí, la petición, como aquí lo dice, que es lo que tenemos que primero, respetarnos, dice el municipio de Medellín. Las cifras, ¿qué cifras tienen actas? No tengo el voto, el segundo acuerdo ahorita, son 7400, presión contra 7128. La diferencia son 305 votos en el año. 7128 de nosotros más 305, esa es la diferencia. ¿No te rucas la irregularidad en la jornada electoral de este candidato? Por supuesto, por supuesto. Bueno, pues obviamente el tema de la operación de ellos, o sea, pararon con cientos de personas, vestidos de civil, con armamento, con autoridades blindadas algunas, que no hubieron ha sido recorridos en todas las comunidades, amedrentando a la gente para que no se vayan a votar. Fue un tema muy complicado que no estoy a andar capoteando, como ahora, como parte de los óxidos que somos, y bueno, obviamente entender que el aparato gubernamental está ante ellos. ¿Tiene pruebas de eso? Hay fotos de eso, claro, claro que hay fotos de todas las camionetas que estaban con ellos, con todas esas personas, las personas afuera, apostadas, las casillas, esperando ahí, 4, 5, 10 personas, o sea, era increíble el número de personas que estaban movilizando. ¿Esta representación ya va a presentar? No, se va a presentar, todo se va a presentar el día de hoy. Así es. En las 18 casillas, en un escenario, en un voto tipo, en esas 18 casillas, la diferencia no les da el triunfo, no alcanza. ¿Aceptarían o buscarían otra instancia? No, bueno, obviamente vamos a agotar todas las instancias. Lamentablemente aquí la compra de votos también fue un tema muy, 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 este, desgastante con ellos, o sea, por más que andábamos atrás de ellos, era complicado. Entonces, vamos a buscar todas las instancias. Desde esta elección no le ganaron bien ellos. O sea, eso es lo que le quede claro al pueblo de Meín. Y si usted le pregunta al pueblo de Meín, nos va a pensar exactamente lo mismo. Nos sentimos probados con esta elección. De hecho, existen muchas denuncias ante la FAPAVE, en las cuales, creo que si ustedes como Meín pueden ver la forma de... ¿Cuántas? ¿Cuántas denuncias? 3 de 20, 26 denuncias de conocimiento de nosotros, aparte, independientemente de la gente, como el pueblo que se manifestó, y sus denuncias correspondientes. ¿Por qué fueron esas denuncias? Ya no llegan a esas denuncias. ¿Por qué fueron esas denuncias? Precisamente por el compro de votos, y por la legislación a la misma población, para que no pudieran votar, y muchas otras inconsistencias que se vieron. ¿Por qué? Marcos, en resumen entonces, en resumen, ¿cómo consideras que fue la elección ahí en Medellín? ¿Cuál sería el resumen que harías? La elección fue sucia, la elección no fue limpia, no fue como la de ellos, aquí en Nacerguén, la elección fue complicada, en el sentido de que ellos, con la parte corporal, con la fuerza civil operando a su favor, obviamente, estaban dando cuenta, de todo lo que estaba pasando, y no hacían absolutamente nada, ni siquiera, el mínimo intento de revisar, los vehículos que ellos estaban... ¿Estaban documentado todo esto? Por supuesto, está documentado con fotos. ¿Ante qué autoridades, le pondría el recurso? Obviamente, con medio de la FEPADE, muy bien. La FEPADE, vamos a... La FEPADE y el OPLE, en este caso entonces, la FEPADE y el OPLE. Con el OPLE, vamos a ver el tema de la revisión, y vamos a ejecutar toda esta instancia, y ya más adelante, se verá que procede. Pero, créanme que, lo que sí tengo muy clave, el mensaje, es que no nos vamos a dejar, ganar esta elección, porque esta elección, la ganamos nosotros, con 305 votos de diferencias, contra el aparato gubernamental, y lamentablemente, pues para ellos, no es un buen resultado. ¿Hubo elección de Estado? Hubo elección de Estado, por supuesto, hubo elección de Estado, eso lo sabemos, que fue, en los 212 municipios, fue elección de Estado. ¿Aquí era independiente, para la tarde-noche? ¿Es el ad oneself o la tarde-noche? ... barco, el compañero Andrade.